Primero quiero empezar a dar toda tu gloria y alabanza a Yahweh, Baha Shem Ya'oshai, Baha Shem O'Kakudash, doble honores a los Apóstolos, los ancianos de la Gran Pía del Molino, y Shalom Moses, hermanos, laburando y empujando esta palabra en sinceridad y en la edad. Yo soy el hermano Abraham del campo aquí en GM de Chicago, regresando a hacer otro video por el Espíritu Santo. Ojalá va a ser el vigente. Y en esta lección, quiero sacar que, como dicen las escrituras, las naciones van a ser bajo de la nación de Israel. De la nación de Israel, vamos a tener las naciones por esclavos. Ok. Porque nosotros fuimos esclavos sobre casi todas las naciones. Y unos más que otros, especialmente Saúl Edom, que todavía estamos bajo su yugo. Ok. Y los otros naciones no hicieron nada para decir, hey, o nadie nos ayudó. Nadie nos ayudó, pero todos estaban en conjunto contra nosotros. Ok. So, cuando venga el más alto, su hijo, a juzlar el mundo. Ok. Él viene a quitar todas las coronas de la tierra porque él es el rey de reyes. Ok. Y él tiene que reinar hasta que todos los naciones. Ok. Cuando venga el rey de reyes. Ok. Entonces, todos los naciones son bajo de sus pies. Ok. So, este es el libro de Salmos. Este es el libro de Salmos 47. Salmos 47. Y versículo 3 dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestros heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó Selá. Salmos 47. ¿Cesino? Right. So, al más alto tiene un pueblo, una nación escogida, una gente cercana a él. Ok. Que él escogió desde el principio. Y en Malaquías 36 dice que él no cambia. Ok. Que es en hebreos también. En el libro de Hebreos, no me acuerdo cuál capítulo o versículo, pero dice que Yaháushai, el mismo ayer, hoy y para siempre. nunca ha cambiado sus promesas, nunca trastornó el pacto de nosotros con él y metió a otras naciones. Lee Jeremías 31 y 31, Hebreos 8 y 8, y pienso que también en Isiquiel 36. So, déjame cargar en el primer libro de Macapeos 2 y 10. ¿Qué nación hay que no haya ocupado su reino o que no haya gozado de sus despojos? Y no se puede nombrar uno. Desde el principio de Egipto, Babilonia, Siria, los griegos, los romanos que son idomitas, el tiempo de esclavitud, de los ismalitas, los amitas. ¿Quién nos ayudó? De todos esos despojos, ¿no? Y todos tienen que ser juzgados. Este es Zacarías 2 y 8, porque así ha dicho Jejabo de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojará, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Imagínate si tocas la niña del ojo del Señor, me viene un gran juicio a esas naciones. Y el enemigo número uno del más alto es los idomitas. Leo Salmos 83, te dice la lista de los enemigos de Dios y empieza con los idomitas. Jeremías 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 18 Y 18 16 , 18 18 Hasta la fecha, hasta este día, estamos en cautiverio, ¿vale? So, todos los que nos llevaron en cautiverio, ellos van a ir en cautiverio, ¿vale? Vamos a Isaías 14, y versículo 2 Y eso es simple, man Vamos a regresar a nuestro heredad En la tierra de Israel Y vamos a tener las naciones como siervos Creados Y vamos a tener a ellos cautivos como tenían a nosotros Y nos señorearamos sobre los que nos opresaron Dice, y en el día que Yahawo te dé reposo de tu trabajo Y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir Esto es lo que les espera a nosotros y a las otras naciones El más alto nos va a dar el reposo Y a ellos, el cautiverio, man Déjame ganar el libro de Nahum 1 Y 2 Dice, Yahawo es Dios celoso y vengador Yahawo es vengador y lleno de indignación Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos Yahawo es tardo para la ira y grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Yahawo marcha en la tempestad Y tu reino y las nubes son el polvo de sus pies Y así es simplemente Él no va a tender al inocente al culpable Todos están culpables Especialmente Esaúd Don El libro de Abdias tiene su destino Versículo 18 Nunca jamás va a ser existido Esaúd Don Cuando termina su esclavitud Porque tiene que servir su esclavitud Déjame acabar aquí en Tessalonicenses 1 y 6 Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan Y a vosotros que sois atribulados Y como siempre tu gloria alabanza Bada a Yahawo, Bada a Hashem Yahushai, Bada a Hashem Hachodash Doble honores a los apóstolos de los ancianos de la grafía del molino Hasta la próxima, Shalom